Como protagonista, igual Sebastián Rulli, no sé si vas a tener alguna presentación, alguna participación especial. Mira, no lo sé, definitivamente no lo sé, no la han imitado, ni mucho menos, pero creo que es una telenovela la más icónica mía, y creo que una telenovela así no ha existido en ningún lugar del mundo. Carlos Tellez y Carlos Olmos tuvieron un gran acierto en que yo decía a ese personaje. Los ojos amarillos, bueno, no hay una sola persona de todas las generaciones sabidas y por haber que no se acuerden de Los ojos amarillos. Efectos especiales, creo que va a ser un gran reto, un reto muy lindo. Les deseo la mejor de las suertes a Angel y a Rulli, de verdad, les deseo que, como dije, que les vaya igual que a mí o mejor que a mí. Es una novela que hoy por un instante todo el mundo me habla de Diana Salazar, todo el tiempo y Diana Salazar y yo la veía, los ojos amarillos. Y Diana Salazar, o sea, es como algo que realmente marcó al público de muchas generaciones. Entonces, les deseo lo mejor, que les vaya muy bonito a Barba Sano, a Patricio Wills, también a Televisa, que creo que, pues yo me siento muy orgullosa, ¿eh? Porque To Nadie se ha repetido muchas veces, Colorina también se lo metió, Viviana, To Nadie, como dije, y ahora Diana Salazar. Eso quiere decir que mis telenovelas o mis clásicos, como yo lo digo con mucha humildad, han dejado huella. ¿Pero sí ves a Angelique en este personaje o...? Angelique es muy buena actriz, definitivamente, sí. Oye, Lucía, hace...